Se enamoré, vuelvo ahí se enamoré Hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada que demuestra que aún existo La estrategia es lo de menos, yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando Al tragarme las palabras y no decir que te extraño Y no decir que te amo Se enamoré, vuelvo ahí se enamoré Hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada que demuestra que aún existo La estrategia es lo de menos, yo solo quiero oír tu voz